Esta tierra está abandonada de la mano de la luz, ¿verdad? Apenas se ve el sol. Capitán, ¿están aquí todas mis fuerzas? Casi. Solo hay unos pocos barcos que... Muy bien. Nuestra prioridad es establecer un campamento de base con defensas adecuadas. No podemos saber qué nos aguarda allí fuera, en las sombras. ¿Hay algún peligro? Lucho por la luz. Un plan sólido. Claro. Por supuesto. Por el honor. Claro. Por supuesto. Un plan sólido. Por mi padre, el rey. No tienes remedio. Claro. ¿Qué necesitas? El inventario está lleno. Por mi padre, el rey. Siente mi cólera. Un plan sólido. Un plan sólido. Por supuesto. Claro. Por el honor. No tienes remedio. ¿Qué necesitas? ¡Para las armas! No es necesario hacer una reverencia. Por mi padre, el rey. Por mi padre, el rey. Claro. Por supuesto. Por mi padre, el rey. Un plan sólido. Un plan sólido. Por el honor. Un plan sólido. Por mi padre. Trolles de hielo. Sabía que estarían al acecho en este paramuelado. Por mi padre, el rey. Claro. Por mi padre, el rey. Por supuesto. Siente mi cólera. Por mi padre, el rey. Por el honor. Por supuesto. Estúpido bellaco. Siente mi cólera. Estúpido bellaco. Un plan sólido. Claro. Ha llegado la justicia. Estúpido bellaco. Por supuesto. Por el honor. Ha llegado la justicia. Un plan sólido. Claro. Un plan sólido. No tienes remedio. Claro. Ha llegado la justicia. Por el honor. Por mi padre, el rey. Ha llegado la justicia. Claro. Por mi padre, el rey. Por mi padre, el rey. Ha llegado la justicia. No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. La luz es mi fuerza. No tienes remedio. Claro. Claro. ¿Hay alguien herido? Soy tu siente. No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. Claro. Por mi padre, el rey. ¿Hay algún peligro? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. Un plan sólido. Claro. Por el honor. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. Un plan sólido. Ah, una mina de oro. Estableceremos aquí nuestra base. Nos atacan. Ha cubierto. Por todos los demonios. Vosotros no sois muertos vivientes. Estáis todos vivos. Muradín. ¿Muradín Bronceber? ¿Eres tú? Maldita sea, chico. Nunca hubiera imaginado que fueras tú el que vendría a rescatarnos. ¿Rescataros? Muradín, yo ni siquiera sabía que estabais aquí. Es lo mismo, muchacho. Necesito tu ayuda. Mis compañeros y yo fuimos atacados y nos separamos. Me vendría bien cualquier ayuda que pudieras darme. Te daré toda la que pueda, Muradín. ¡En marcha! Por el honor. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo lo llevas? Eres bastante lento para ser un humano, ¿no crees? Lucho por la luz. ¡A trabajar! ¿Qué es eso? Entonces, allá voy. La luz es mi fuerza. Claro. Por supuesto. ¡A trabajar! Un plan sólido. ¿Más trabajo? ¡No! ¡Muy bien mucho por la luz! Por el honor. ¡Ha llegado la justicia! ¡Otro bajar! ¿Qué? No es necesario hacer una referencia. ¿Sí, mi lord? ¿No suye más? ¿Qué haces? Sí, mi señor. ¿Más trabajo? Bien. ¡Dobuten! ¿Qué? ¿Más trabajo? ¿Qué es eso? ¿Más trabajo? Entonces, allá voy. ¿Hay algún peligro? Claro. Un plan sólido. Por supuesto. Un plan sólido. Por mi padre, el rey. Vamos a ello. No es necesario hacer una referencia. Edificio terminado. No tienes remedio. Por el honor. Edificio terminado. Un plan sólido. Siente mi cólera. ¡Ha llegado la justicia! ¿Qué es eso? ¿Más trabajo? Edificio terminado. Bien. ¿Sí, mi lord? ¿Qué? ¡Ha trabajado! Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué? ¿Qué? Entonces, allá voy. ¿Más trabajo? Muy bien. La luz es mi fuerza. Claro. Un plan sólido. Por el honor. ¿Qué es eso? Sí, mi señor. Edificio terminado. No puedo construir ahí. No es necesario hacer una reverencia. Claro. Por el honor. ¿O trabajador? Siente mi cólera. Edificio terminado. Son ellos. Y los muertos vivientes todavía les están atacando. En marcha, entonces. Esos enanos necesitan ayuda. Por el honor. Por supuesto. Edificio terminado. ¿Cuál es el plan de vuelo? Edificio terminado. Edificio terminado. ¿Qué es eso? Ah, eres tú. ¿Qué? ¿Por aquí? ¡Tengo tono con nuestras fuerzas! ¡Tengo tono! ¿Tenéis un objetivo? Sí. ¿A dónde? ¿Más trabajo? ¿Qué necesitas? No es necesario hacer una reverencia. ¿Qué? ¿Qué es eso? Entonces, allá voy. ¿Qué? Bien. ¿Qué es eso? Un video. Bien. Bien. ¿Más trabajo? No es necesario hacer una reverencia. Claro. Sí, Milo. Bien. ¿Más trabajo? Actualización completada. Sí, mi señor. ¿Qué? ¿Qué es eso? Entonces, allá voy. Sí, Milo. Edificio terminado. ¿Qué es eso? Edificio terminado. ¿Más trabajo? Sí, Milo. Muy bien. Edificio terminado. Bien. Se necesita más madera. Edificio terminado. Sí, mi señor. ¿Más trabajo? Sí, Milo. Muy bien. ¿Más trabajo? Entonces, allá voy. Edificio terminado. No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. Por supuesto. Por el honor. Actualización completada. Por supuesto. Un plan sólido. Por el honor. Claro. Cerrado y cargado. Por el honor. Por mi padre, el rey. Estúpido bellaco. Por mi padre, el rey. Un plan sólido. ¿Qué te preocupes? Actualización completada. Como desees. No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro? No tienes un remedio. Claro. Luto por la luz. Siente mi cólera. ¿Sí, Milo? Muy bien. La luz es mi fuerza. No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. No es necesario hacer una reverencia. 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 ¿Qué necesitas? Listo para la acción. Atacan con nuestras fuerzas. Nuestro pueblo está bajo sedio. Lucho por la luz. ¿Más trabajo? Entonces allá voy. La luz es mi fuerza. ¡Órdenes! ¿Hay algún peligro? Por el honor. Por supuesto. Por el honor. Por supuesto. No es necesario hacer una reverencia. Por mi padre, el rey. ¡Ha llegado la justicia! No es necesario hacer una reverencia. ¡Siente mi cólera! Por el honor. Un plan sólido. Por supuesto. Por el honor. Claro. Por supuesto. Por el honor. Un plan sólido. Aquí debe de estar escondido, Malganis. Quiero ver esa base a tierra. Sí, mi señor. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Lucha por la luz. Por supuesto. Claro. Por mi padre, el rey. Estúpido bellaco. Por el honor. Un plan sólido. Por supuesto. Claro. Por mi padre, el rey. Un plan sólido. Por el honor. Por mi padre, el rey. Por supuesto. Un plan sólido. ¿Qué es eso? ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¡Cerrado y calado! Allá voy. No es necesario hacer una reverencia. Claro. Por supuesto. Un plan sólido. Edificio terminado. Edificio terminado. ¡Suscríbete! ¿Puedo construir ahí? Muy bien. ¿Qué es eso? Bien. Lucho por la luz. Se necesita más oro. No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. ¡Claro! ¡Otro bajar! Investigación finalizada. Actualización completa. Por el honor. ¿Qué? Sí, mi señor. A trabajar. Muy bien. La luz es mi fuerza. Edificio terminado. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Investigación finalizada. Se necesita más oro. ¡Eres tú! ¿Más trabajo? Sí, mi señor. Muy bien. Sí, mi señor. Investigación finalizada. ¿Hay algún peligro? Un plan sólido. Claro. Por supuesto. Un plan sólido. Claro. Por el honor. Un plan sólido. Claro. ¿Qué es eso? Bien. ¿Qué? Sí, mi señor. Bien. Investigación finalizada. Edificio terminado. Sí, mi señor. Entonces, allá voy. Edificio terminado. ¿Más trabajo? Sí, mi señor. No es necesario hacer una reverencia. Edificio terminado. Se necesita más oro. Sí, mi lo. Lucho por la luz. Por el honor. Por supuesto. Hagámoslo. Actualización completada. La luz es mi fuerza. Ha llegado la justicia. Un plan sólido. Actualización completada. Estúpido bellaco. Claro. Por el honor. Por mi padre. El rey. No tienes remedio. Siente mi cólera. Por supuesto. Un plan sólido. Por el honor. Por supuesto. Claro. Actualización completada. Un plan sólido. Por supuesto. Por el honor. Por mi padre, el rey. Un plan sólido. Por el honor. Eres bastante lento para ser un humano. ¿No crees? La hora de viricomanía. No es necesario hacer una reverencia. Di la palabra. No es necesario hacer una reverencia. La luz es mi fuerza. ¿Qué? Bien. Sí, mi señor. Muy bien. No es necesario hacer una reverencia. Por mi padre, el rey. Claro. Atacan con nuestras fuerzas. Sí, mi lord. Edificio terminado. Entonces allá voy. La luz es mi fuerza. No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. Por supuesto. Claro. Estúpido bellaco. Un plan sólido. Por el honor. Por supuesto. ¿Qué es eso? Muy bien. Bien. Entonces allá voy. Se necesita más oro. Edificio terminado. Sí, mi lord. Sí, mi señor. No es necesario hacer una reverencia. Actualización completada. Por mi padre, el rey. No tienes remedio. Un plan sólido. Por supuesto. Claro. No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. Por supuesto. La luz es mi fuerza. Un plan sólido. Un plan sólido. Por supuesto. Actualización completada. Un plan sólido. Ha llegado la justicia. ¡Siente mi cólera! Por supuesto. Por el honor. ¡Atacan con nuestras fuerzas! Se necesita más oro. Lucho por la luz. Un plan sólido. Eres bastante lento para ser un humano, ¿no crees? Toma esto, bastardo. Por las barbas de bronce. ¿Qué está ocurriendo? Estoy listo y a la espera. Vamos a ello. Así es más parecido. ¿Dónde quieres que nos pongamos? Investigación finalizada. Se necesita más oro. Danos un objetivo. Investigación finalizada. Lo haremos en un pispás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien. Bien. Entonces, allá voy. Bien. Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Hay algún peligro? Más trabajo. ¿Dónde quieres que nos pongamos? Edificio terminado. ¿Qué? ¿Qué? Bien. ¿Qué es eso? Sí, mi señor. Edificio terminado. ¿Más trabajo? Entonces, allá voy. ¡Hola! La muerte se sirve siempre en plato caliente. Vamos a pelearnos un rato. ¿Qué es eso? ¿Sí, mi lord? ¿Más trabajo? ¿Qué? Actualización completada. ¿Sí, mi lord? Sí, mi señor. ¿Más trabajo? Entonces, allá voy. Muy bien. Danos un objetivo. Actualización completada. Lucho por la luz. Edificio terminado. ¿Qué? Sí, mi señor. ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia. Ha llegado la justicia. Por supuesto. ¿Dónde quieres que nos pongamos? Por la luz. Claro. Por supuesto. Estúpido bellaco. ¿Hay algún peligro? Por el honor. Vamos a pelearnos un rato. Actualización completa. Están muertos. Soy el mirador que buscáis. No es necesario. ¿Dónde quieres que nos pongamos? No es necesario hacer una reverencia. Claro. Sí, señor. Vale. Danos un objetivo. No. No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. Por el honor. Siente mi cólera. Vamos a pelearnos un rato. Vamos a pelearnos un rato. Muy bien, Muradín. ¿Me dices ahora qué estabais haciendo aquí? Verás, muchacho. Hay una antigua puerta en algún lugar de este páramo helado. Se supone que te lleva a una cámara oculta en la que yace una espada runa llamada Frotsmur. Venimos a recuperarla, Frotsmur. Pero cuanto más cerca estábamos de encontrar la puerta, más muertos vivientes encontrábamos. Príncipe Artas, no hemos encontrado rastro alguno de Malganis. No importa. No puede esconderse de mí para siempre. Capitán, quiero que establezcáis la base principal en este emplazamiento. Sí, mi lord. Gracias. 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 Gracias.